Les voy a hacer un cuento personal mío, antes de que entre una llamada aquí en el 888-787-2346. Cuando yo llegué de mi país y pude entrar en la universidad de aquí, entré a una universidad que desde el principio podías estudiar ingeniería, arquitectura, etc. Y yo estaba muy contenta y muy determinada desde niña de que yo quería ser arquitecto, ¿no? Y me recuerdo que entré a coger ciertas clases de ingeniería civil. Es más, en el high school tomé lo que le llaman mechanical drawing, que era el poder pintar, dibujar casas, edificios, etc. Cuando entré a la universidad yo estaba tan contenta porque iba a lograr mi sueño. Entrando en el segundo año, que ya un profesor de ingeniero civil me conocía, por supuesto todos eran hombres, no había una mujer. Entonces me dijo que le gustaban mis dibujos, pero él quería que yo fuera realística. Y yo le dije, ¿qué quiere decir eso? Dice, bueno, porque tú arquitecta no sueñes que vas a poder, podrás terminar la carrera, pero serás parte de un bufete, de un grupo de personas y tus dibujos serán firmados por hombres, no por ti. O sea que lo que tú dibujes, si es muy bueno, sí te lo van a reconocer, pero va a ser la firma de un arquitecto hombre. Estamos hablando de los 1960. 1960 me rompió el corazón porque ese era mi sueño. Tuve que, fue como que me tambalearon, que no sabía dónde yo iba a ir, qué es lo que yo iba a seguir. De verdad que fue un trauma para mí. Y escogí otra carrera y seguí adelante. Pero me recuerdo que tuve aquello de que yo construí y dibujé y cambié casas, nueve de ellas. Así que no era arquitecto, pero sí pude hacer lo que yo soñaba, que era poder dibujar, cambiar casas, remodelar. Todo lo hacía yo. Entonces, les pido a ustedes que tengan una gran visión para sus hijos.